Desde la finalización de Ed-Head hasta pospuesto el próximo episodio del anime Estas son noticias más importantes de One Piece para esta semana de julio Y arrancamos con la saga de Ed-Head Ya que con el estreno del capítulo 1120 del manga de One Piece Llegamos al capítulo número 63 de publicación de esta saga Y en estos momentos se encuentra empatado en el quinto lugar Como el arco más grande en toda la obra de One Piece Que si me lo preguntan en lo particular yo ni lo he sentido La saga de Ed-Head ha estado buenísima Creo que prácticamente para mí se está convirtiendo en mi arco favorito Avanza rápido, no tiene interrupciones y es cosa tras cosa tras cosa Y siguiendo por esta misma línea el capítulo siguiente que es el 1121 se titula Escapando de Ed-Head Ya nos había dicho el editor de Oda de que el final de la saga estaba muy cerca Y muy probablemente dentro de los próximos episodios ya se acabe ahora sí Este título nos muestra que ya estamos muy cerca del final De hecho hasta probablemente dentro de unos 2 o 3 episodios ya se acabe Ed-Head No duden que dentro de unos cuantos 3 episodios probablemente ya se acabó Que siguiendo por esta misma línea el volumen de One Piece más actual Ha superado las ventas de más de 800 mil copias Convirtiéndolo en el manga más vendido de toda esta semana Efectivamente el manga de One Piece esta semana superó a todas las obras Jujutsu, el final de Boku no Hero y demás Por lo que felicidades por One Piece y sigue todavía siendo de gran interés para Shueisha Ya que económicamente sigue siendo una gran fuente de ingresos Y el capítulo 1113 del anime de One Piece se va a posponer Pero antes de platicarte todo esto quiero decirte que te voy a revelar En estos momentos quien va a ser el primer actor que voy a sacar a la luz Que va a asistir a nuestro evento de Hika Dubin y va a fungir como juez Así que pon mucha atención y si quieres conocerlo completamente gratis Porque obviamente el evento es gratis El Hika no te va a cobrar absolutamente nada Cuando hemos cobrado algo en este canal para todo lo que les regaló a la comunidad Pero vamos a ver quien es el primer invitado que va a estar acompañándome En el teatro el 4 de agosto ¡Suscríbete al canal! Efectivamente Zoro va a estar acompañándome en el evento de Hika Dubin este 4 de agosto Y dentro de unos cuantos videos te revelaré el siguiente juez que nos acompañará Para que te pongas muy atento Recuerda que para cuando se acaben todos los boletos vamos a soltar todo el CAS completo Para que ahora sí ya que sepas todos no digas no Hika quiero ir A ver tú no aprovechaste Recuerda que los boletos se regalan en diversas dinámicas aquí en mi canal Por cierto recuerda que todos los boletos son completamente gratis Y está estrictamente prohibido la venta de estos Porque ya me enteré que están haciendo hasta piratería ¡Ja! ¡One Piece! Pero todos los boletos están seriados directamente por mí Y solo yo conozco los números de serie Así que los boletos no se pueden revender No se pueden falsificar Y ya me dijeron que hasta fueron al teatro Pero lo siento los boletos solo se consiguen directamente en mi canal El capítulo 1113 del anime de One Piece se va a posponer En este capítulo empieza el rescate de Kobe Por lo que va a ser un capitulazo Por lo que el próximo capítulo que veremos el próximo sábado Va a ser un rellenazo de pavo Para que la verdad ni siquiera te preocupe El actor Cameron Johnson que va a interpretar a Mr. 5 En el live action de One Piece Publicó en su cuenta oficial de Instagram Que en estos momentos ya se encuentra viajando a Sudáfrica Para iniciar con las grabaciones De la nueva temporada de live action de One Piece No podríamos decir que están por orden haciendo las grabaciones Pero por lo menos lo que sí podemos decir en este momento Es que Whisky Peak va a comenzar su grabación Así que esperemos que todo salga perfecto Porque ya se está grabando el live action de One Piece Y ya para terminar con motivo de los 27 años del manga de One Piece Yusuke Murata, ilustrador de mangas como AJ21 o One Punch Man Hizo un dibujo que estás viendo en estos momentos en tu pantalla Para agradecerle a Chiro Oda Por estos 27 años de ardo trabajo Recuerda que en este One Piece Day que se va a celebrar 10 y 11 de agosto Se va a estar celebrando estos 27 años de la historia del manga de One Piece Así como también los 25 años del anime Y fueron noticias cortitas Recuerda que le voy a estar regalando la siguiente figura de Luffy en Gear 5 A un suscriptor random del canal Mira nada más, qué chulada Dios mío Ni los dioses pudieron hacer algo tan hermoso Se va a cualquier parte del mundo Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito y con la campanita puesta De igual manera recuerda que puedes encontrar esta y más figuras en Evory.mx La página de figuras más barata de todo Latinoamérica Y en la compra de 250 pesos o más recibes envío completamente gratis hasta tu domicilio Así como también con el código DEJICARINO Obtienes un 10% de descuento adicional Muchísimas gracias a Evory por patrocinar este video Y dejamos aquí a Luffy para que me digas abajo en los comentarios ¿Tú qué piensas? ¿Estás esperando el final de la saga de Edget? ¿Ya quieres que lleguemos a la saga de Elbaf? Déjamelo por favor abajo en los comentarios Recuerda por favor darle like a este video Para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llevarlo a más personas De igual manera muchísimas gracias a John Freddy Moreno Por volverse nuevo miembro del canal Y recuerda que todos los nuevos miembros aparecen en el próximo video Muchísimas gracias por verme Mi nombre es Jicarino Y como siempre Adiós